Tenía un gran reto, digitalizar el sector agroalimentario y encontré mi oportunidad. Trabajo en la empresa Isagri, dedicada a la informática para la agricultura, la ganadería y las bodegas. Nos dedicamos al software de gestión y digitalización del sector agroalimentario. Gracias a mi formación como ingeniero, me resulta más fácil encontrar soluciones a los retos a los que se enfrenta el sector en su día a día para digitalizarse. Y gracias al Máster de Ingeniería Agronómica de la UBNA, tengo una visión holística que me ayuda a entender mejor la gestión de las explotaciones. Por otro lado, la metodología de trabajo por proyecto del Máster me ha sido de gran ayuda para gestionar mi propio equipo y crear dinámicas de grupo.